¡Hola a todas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les tengo un haul compritas de diferentes tiendas, pero estas son tiendas asiáticas o de China. Prendas muy económicas. Pocas se atreven a ordenar de estas tiendas, pero a mi me gusta porque están muy económicas. En ocasiones no encontramos este estilo de vestidos, de trajes, de camisas, de chamarritas en tiendas locales o en tiendas de departamentos. Es lo que me gusta porque ahí hay muchísima variedad de ropa y precios también. Voy a comenzar con la tienda DealCell, que es una aplicación. Ya sé que puedes descargarla en tu Android o en tu iPhone. Aquí les voy a dejar más o menos cómo se ve para que más o menos se den una idea de la aplicación como es. Es muy fácil utilizarla como comprar. Es divertido, es un poquito diferente que todas las demás tiendas. Yo de ahí escogí este vestido. Dice que es talla mediana. No me lo pude abrochar yo sola hasta arriba. Sí me abrocha, pero necesito como que ayuda. Me encantó el diseño de la parte de abajo. También hay en color blanco. Y déjenme decirles que el material este no se estira para nada. Pero horma muy bonito. O sea, hace como el cuerpo de muñequita. Me encantó cómo se ve. Y sí es bastante raboncito. Tiene su cierre en la parte de atrás. Tiene como que una especie de monitos. No sé qué sea, pero se ven raros. Siguiente vestido es este azulito que me ha matado cuando lo vi. Me encantó. Dije, ay, ojalá y me quede porque si no me queda voy a llorar. Es encaje, velo y chiffon. Todo junto en el mismo vestido. Como pueden ver aquí tienen este velo transparente. Aquí tiene encaje. Y en la parte de abajo aquí tiene chiffon. Y abajo más encaje. Creo que sí se llama encaje. Se ve divino. Se ve tan bonito. Este es un poquito más largo que el anterior. Y me encantó. Creo que este fue el que más me gustó de los dos. Siguiente tienda es Sammy Dress. Yo he encargado esta camisa. ¿Cómo se llama esto? Bodysuit. No estoy segura. Pero el escote es muy pronunciado. Llega muy abajo. Pero eso sí, me encantó el material. La tela es muy suavecita. Se ve muy bonito. Orma demasiado hermoso. De verdad. Me ha encantado como se ve. Nada más lo que sí se ve rarito es de que este elástico llega como que un poquito arriba. Bueno, a mí me llega un poquito arriba. Y solamente lo podría utilizar con alguna falda de talle alto, un pantalón, algo que se cubra ese listón para que sea así como que bonito. Yo creo que con una falda negra, así de pencil skirt, una falda pegadita, de talle alto, se miraría muy sexy. O con un pantalón de mezclilla simplemente. Pero está muy, muy, muy bonita y también muy económica. Es este traje blanco con negro. Que cuando llegó, luego me lo medí y me gustó mucho. Tiene el escote muy, muy pronunciado, tanto adelante como atrás. Pero ya saben, yo le voy a poner un segurito o algunas puntadas para que no baje demasiado. De la espalda no me molestaría que tenga el escote, pero de enfrente sí. Le voy a coser. Y la manga es así. Es como que tipo... ¿Qué se llama? ¿Murciélago? No estoy segura. El elástico este no hay problema. Y el pantaloncito de abajo es como una mallita. Y me quedó muy entalladito. Apenas. Me quedó muy bonito. Me gustó como se me ve. Es de tela de algodón. Siguiente prenda es este otro traje. Que yo cuando lo vi en la página me encantó como se le miraba a la chica, a la modelo. Obvio, se les ve muy bonito porque tienen un cuerpazo. Pero aparte, no sé, creo que este color se vea muy bonito. Nada más que la tela es un poquito brillosa como si fuera... No sé, creo que brilla. A lo mejor en cámara no se alcanza a ver. Pero igual tiene un escote pronunciado. Tiene bolsitas y es flojo todo de la parte de abajo. Aquí en la cintura tiene unas cintas que puedes ajustar dependiendo tu cintura. O que se puede estirar igual forma. Tiene elástico. En la parte de atrás tiene dos bolsitas. Cuando lo vi, como que no me gustó tanto como se ve. Así como parece como una bata para dormir. Pero ya que te lo pones, sí se ve bonito. Y con unos tacones nude, yo creo que iría perfecto. Con un collar largo. Los accesorios cambian totalmente como se vea una prenda. Pueden hacer que se vea mucho, mucho más bonita, elegante, cara. O igual pueden arruinar tu outfit si no sabemos combinarlo. Siguiente tienda es, creo que, mi favorita de todas las tiendas asiáticas que existen. Y lo primero que cargué fue este suetercito. ¿Ya me dejas? No. Este saquito. Igual la misma manga que el traje anterior. El blanco con negro. Un poquito ajustado. Y bien flojito de la parte de atrás. Me gustó como para utilizarlo con algunos leggings. Como con unas mallas. Porque si tapa un poquito atrás tu pompi. Y de enfrente pues es así como holgadito. Me gustó como para andar como casual. Pero cómoda. Como esos días que no quieres poner tanto esfuerzo en tu outfit. Como te haces un messy bun. Te pones unos leggings. Uno de estos. Y te ves como que bonita. El material es muy, 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 muy grueso. Calientito. De hecho es una tela muy pesada. Como no diría yo que es de una tienda asiática. Está muy calientito. Siguiente cosita es este vestido naranja. En la página se miraba más fuerte. Como si fuera... Como si fuera más oscuro. Casi guindo naranja. Lo que me gusta es de que es de manga larga. Y tiene estas cintillas aquí en el pecho. Puedes ajustarlas. Puedes hacerlas más flojita. O más apretada. Dependiendo tu gusto. Es de corte A. Tiene un cierre aquí. Que cuando me lo medí. Lo dejé abierto. Y está bastante largo. No está así como que cortito. Me gustó. En este juego tengo muchas prendas favoritas. Pero este es uno de ellas. Una de ellas. Una prenda. Es este saquito color camel. Creo que así se llama. De una tela súper suavecita. Está muy calientito. De enfrente tiene este cortecito medio raro. Como que flojito. Pero saben que se ve muy bonito. Como que muy elegante. Tiene una cinta para ajustártelo. Pero está súper suavecito. Me encantó. Me encantó. Siguiente prenda es este jumpsuit de mezclilla. Que se le miraba a la modelo muy bonito. Creo que este es uno muy parecido a uno de Fashion Nova. Se estira. Se estira. La tela es stretch. No tiene bolsas de la parte de atrás. La única cosita es de que me quedó un pelito flojo. Como hubiera estado mejor. Si me quedara un poquito más ajustado. Igual no sé qué voy a hacer. Me gusta de que está flojito. Porque la copa me queda bien. O sea no se me cae ni nada. Pero sí como que de las piernas y de las pompas. Y como que de todo abajo. Se ve muy flojo. No creo que tiene que ser así. Creo que tiene que ser ajustadito. Pero ya veré. Si no me queda a mí. Se lo obsequiaré a alguien. Que sí le quede mejor. Esta siguiente prenda sí es una muy muy favorita mía. Que ya me la puse y me encantó. Cómo se ve. Es parecida a la guinda. Nada más que esta. El corte es como que más cruzadito. Y el color me encanta. Tiene como que doble tela. Aquí en el pecho. En el escote. Y se ve muy bonita. Lo malo de esta tela. De estas camisas. Es de que pues te las tienes que bajar todas. Para el momento de ir al baño. Al igual que los rompers. Los jumpsuits. Pero la belleza cuesta muchachas. Y esta no está para nada. ¿Cómo se dice? Transparente. Está muy gruesita. Y la tela es súper stretch. Y de hecho yo había escogido esta camisa. Para ponérmela con esta falda. Que es una faldita tipo corte A. Creo que está perfecta para salir de noche. Y como que verte súper sexy. Está muy cortita. Se ve muy bonita. Y creo que con esta falda. Hace como que el cuerpo. La cintura más pequeña. Y como que si estás más caderona y pompuda. Creo que hace muy bonita figura. Ese corte de faldas o de vestidos. Siguiente es este jumpsuit de la misma tienda. Que la falda y la camisa. Está muy bonito. Y es de algodón. O sea me gustó. En cuanto lo vi. Dije wow. Si me lo voy a atrever a poner. Se ve muy bonito. La única cosa es de que viene como que defectuoso. De la parte de la cintura. Creo que le han cosido mal el elástico. Se lo cosieron mal. Y como que agarró un poquito de la bolsa. Así que de un lado la bolsa queda como que aquí. Y la otra bolsa si baja. Pero ya que te pones el cinto. Como que tapa un poquito el elástico. Y ya no se ve. Ya nada más no puedes usar esa bolsa de este lado. Porque se ve como que rarita. Pero como es negro. Se ve menos el defecto. Pienso ponerme este. Con este saco. Y se ve muy bonito. Como que la combinación de los colores. Se ve muy padre. Bueno muchachas. Eso ha sido todo por este haul. Y en la caja de información. Les voy a dejar tienda por tienda. Con los links de cada prenda. Que encuentre. Y las tallas que yo encargué. Espero les sirva de algo. Las tallas que yo escojo. Para que más o menos se den una idea. De como vienen de tamaño las prendas. Y así al momento. Ustedes de escogerlas. De ustedes. No tengan ningún problema. Ahora si me despido. Muchas gracias. No olviden que tenemos Instagram. Para que me sigan. Igual en la caja de información. Les voy a dejar el usuario. Para que me sigan. Y aquí también. Ahora si. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.